Solamente agradecerles la invitación, y me imagino que están muy contentas los seleccionados con las nuevas incorporaciones. Nosotros estamos contentos, los tan olímpicos, hemos visto que realmente se están ordenando. En el coque patín, siempre cambian en el coque patín carrera, patín velocidad, así que estamos muy contentos en el comité, y en fin, son nuevos horizontes que están tomando esta federación, así que tienen todo el apoyo político, estamos en conversación. Es el Panamericano de la disciplina que se realizará en Colombia, que es a principios de marzo, fines de febrero, y tenemos por delante estos dos meses de preparación. Luego viene el proceso para lo que es el Mundial, y para esta primera parte, con mucha alegría y mucho orgullo, me permito presentarles la composición del cuerpo técnico. La señorita Francisca Puertas, encargada de la selección absoluta femenina, para quien pido un aplauso. Saludar a todos, muchas gracias por estar acá. En verdad, llegar a la selección era un sueño hace mucho tiempo, así que muy agradecida, con muchas ganas, y espero hacerlo lo mejor posible, estar a la altura de un entrenador de selección. Estudié eso en Barcelona, tengo el currículum, pero ahora hay que mostrarlo en la cancha y poder tener resultados, poder hacer un proceso que sea corto, de la mejor forma y de la forma más seria. Así que, nada, con muchas ganas, mucha ilusión de poder hacer lo mejor posible. Gracias. Nos sorprendimos con la información que nos llegó para el Panamericano de este año, que se incorpora como categoría invitada la sub-19 femenina, que hasta ahora solamente había estado teniendo la participación de los varones. Y para esa categoría hemos nominado a don Roberto Sanzones, técnico argentino, sanjuanino, con una gran experiencia, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, primero que nada, agradecer a las autoridades que están acá, de la nueva federación, a ustedes por haber venido y por haber difundido esto que es muy importante para el hockey y que nos hace tanta falta. Nada, más o menos seguir en la misma línea de lo que dijo Pancha, si bien es algo nuevo que ha surgido en este último tiempo, la presentación de esta nueva serie, espero estar a la altura de lo que significa una selección, prometo mucho trabajo, aunque sea en un corto proceso, pero espero, y si bien soy muy joven, creo estar capacitado para afrontar este proceso y nada. Agradecerle siempre a mi familia y a la directiva, a la nueva federación, por haber confiado en mí y en mi trabajo. Nada más. Y para la selección absoluta masculina, con mucho agrado y mucha alegría, les presento a don José Luis Bertrán, argentino, sanjuanino, joquista y ya entrenador hace unos bastantes años. José Luis, bienvenido. Bueno, buen día para todos, gracias a los periodistas por haber venido, gracias a la gente de la federación y a los directivos. Es un gran honor que me hayan convocado para participar en este proceso, realmente me siento honrado y bueno, a la espera de formar un gran cuerpo técnico, donde está incluido tanto el cuerpo técnico de las chicas como Pablo acá, en la SU-19, que va a colaborar conmigo. Así que, grandes expectativas, muchas ganas de hacer una renovación, de hacer algo distinto, de hacer algo que realmente perdure en el tiempo y a lo largo del tiempo uno diga, bueno, fue un punto de partida. Así que, yo con mucha confianza, soy un poquito más grande que mi compañero, un poco nomás, pero bueno, feliz, feliz de estar acá y gracias a todos nuevamente. También, con una alegría tremenda que nace de tener a un nacional, a un chileno, joquista desde su inicio. Compartimos, creo, una pasión, que es el Colegio de León Prado. Y, bueno, Pablo, de ahí en adelante, ha tenido, bueno, tuvo participación internacional, seleccionado, técnico ya hace unos años y viene a representar la nueva olea joven, Junta Francisca, en la que esperamos que se vaya construyendo lo que es el cuerpo técnico y la formación de futuros técnicos en Chile. Así que, sin más, dejo con usted a don Pablo Martínez, que va a ser el técnico de la selección SU-19 masculina. Yo me sumo a las palabras de alegría, a honor de que han nombrado a mis compañeros. Siempre el orgullo de dirigir a nuestro país es algo que uno va soñando desde chico. Sí dan las gracias por la confianza que brindaron en mí, así que todo el apoyo, la fuerza y las ganas para que esto salga de la mejor manera. Y darle la oportunidad a todos los chicos que se esfuerzan en la cancha siempre, que nosotros trabajamos para ello. Sin otro particular, muchas gracias. 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 Gracias.